hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal andre review en esta ocasión vamos a estar cambiando el id o el nombre o el apodo como lo quieras llamar aquí en el juego de pug móvil bueno para esto necesitamos una tarjeta que este la tenemos aquí en el inventario acá abajo aquí la tenemos por acá abajo que se llama id hace esta que tenemos aquí esta tarjeta la puedes comprar o también la puedes adquirir de forma gratuita pero la única condición es ausentan te tienes que ausentar pues un tiempecito aquí del juego a lo mejor unos 30 días como mínimo para que te la puedan dar aquí me los han dado aquí donde dice en esta parte de regreso ahorita que cargue tengo algo lento el internet aquí lo tenemos aquí ya no nos han dado hace un día y más al rato pues nos van a dar esta que tenemos acá abajo del día 2 eso lo que tienes que hacer y si la quieres comprar simplemente entras aquí donde tienes shop te vas en varios aquí abajo la tienes con un precio de 180 usé aquí la tienes la puedes adquirir y esas son las dos formas que yo conozco para adquirir esta tarjeta y poder cambiarte el nombre por ahí escuchado también que dicen que si te cambias de región y vas a una tienda y también puedes comprarla y sale más económica la verdad yo no lo he intentado pero si ustedes gustan pueden hacerlo a ver para cambiarlo también puedes implementar símbolos amigos ustedes pueden adquirir símbolos aquí en esta parte nos vamos aquí nos vamos a rango región nos vamos a región como ven aquí ya tenemos varias regiones aquí vamos buscando nada más el nombre de cada personaje y por el símbolo que veamos que nos gusta aquí pues lo podemos copiar aquí a mí me gusta esta que parece una coronita de la verdad me ha gustado mucho simplemente entramos al perfil de la persona aquí ya estamos ahí te esperemos que cargue aquí entramos aquí en estas dos hojitas que tiene simplemente damos aquí y se ha copiado regresamos ahora sí a lo que vinimos nos vamos a esa parte de inventario hasta acá abajo en la cajita le damos y buscamos la tarjeta ahora sí la vamos a usar vamos a usarla usar aquí damos mantenemos presionado hasta que nos diga pegar así yo le voy a poner el nombre del canal andro andro review así me ha gustado vamos a ver si está disponible creo que no nos deja poner vamos a copiar vamos a pegar así así se ve bien andro review vamos a dar a aceptar a aceptar ahora el nombre creo que se está accediendo vamos a recortarlo y simplemente vamos a dejarlo así andro re pero vamos a ponerle aquí un guión creo que no debe de ser de 14 caracteres o letras como ustedes quieran ponerle a ver vamos a ponerla así andro no no me lo quiere aceptar 1 2 3 4 5 6 vamos a intentar otra vez creo que no lo ha aceptado vamos a ponerla r a ver no no lo quiere aceptar ajá lo vamos a dejar así andro r r bueno nada más aquí review andro review vamos a ponerle así pero igual se lo vamos a poner en mayúscula en mayúscula vamos a dejarlo así andro review vamos a darle a aceptar aceptar y se ha cambiado el nombre como ven aquí ya nos va a estar apareciendo el nombre y con el símbolo eso es una manera de estar cambiando el nombre de forma gratuita recuerden que se tiene en casa pues desaparecer un rato del juego para que nos regalen la carta id o si no la pueden adquirir que sale en 180 uc está algo económico bueno chicos sin más que decirle yo me paso a despedir ah y recuerden que si quieren armar un clan vayan dejando su id y dependiendo de los del número de personas que lo vayan dejando pues lo armamos y vamos a empezando recuerden que yo estoy de regreso en este juego y por lo tal no traigo un nivel tan elevado pero vamos a estar dándole aquí seguidito para mejorar rápidamente y ir avanzando ustedes pueden pedir si se arma el clan o no bueno chicos yo los dejo y me paso a despedir sin más que decirles nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto